Música Yo sé que el padre de mi vida Que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y aunque mañana te siga cruzando Yo sé que tú y yo no podemos amar Tal vez será mi corazón Y aunque mañana te lo he sabido Y aunque mañana te siga cruzando Tal vez será mi corazón Música 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 Yo sé que el padre de mi vida Que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y aunque mañana te siga cruzando Yo sé que tú y yo no podemos amar Tal vez será mi corazón Y aunque mañana te siga cruzando 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 Dúdame, no me suspiro, no será difícil que estamos aquí Hoy no sé, tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez será mejor Mi corazón se fue Y tú lo acompañarás Y tú lo empujarás Rezo con dos latas finetas Este concierto tánico Buenas noches Gracias Chau chicos, los quiero Aguita, aguita Chau ché Un beso Santiago